Buscamos a los actores y esposos Margarita Muñoz y Michelle Brown porque queríamos saber qué tanto saben el uno del otro Y bueno, para ver en qué los podemos corchar Arranquemos ¿Quién es el más detallista de los dos? Él Yo ¿Quién es el más regañón o la más regañón? Ella ¿Por qué regañas? Me gustan estas preguntas, vamos a blanquear nuestra relación ¿Por qué te regañas? Porque tengo alma de stripper y me voy sacando de la ropa y la voy tirando por ahí y es psicorrígida con el orden ¿Es de los que deja los cucos en el baño? Todo, todo, o sea, los zapatos en la sala, voy regándolo por toda la casa ¿Quién es el más amoroso, el más tierno de los dos? Yo Yo vivo una infancia difícil Las colombianas somos muy afectuosas, ¿qué pasa? No, podemos ser los dos, sería demasiado melocería ¿Ella tiene mejor sentido del humor? Es uno y uno ¿Cómo haces tú para espantarle el ganado a este hombre que debe tener a todas las mujeres locas y chifladas? Estamos por igual, no te preocupes ¿Cuál es la comida favorita de Michelle? La carne ¿Qué es lo que le molesta a Margarita? Ay, pensé que me ibas a preguntar lo de la comida y le iba a boletear, pero ahora no te lo voy a decir ¿Qué es lo que...? Y se puede estar cayendo el mundo y si uno llega a casa y se encuentra con su pareja, me parece que nada, la vida tiene sentido Porque lo único que es real en la vida y es lo único que te motiva a ser mejor persona El amor es lo único que te hace crecer en la vida El amor es lo único que te hace crecer en la vida